Estaba revisando la aplicación de Fiverr en mi teléfono cuando me apareció una noticia de que ahora vamos a poder emitir reembolsos parciales por nuestros servicios en caso de que haya una disputa con los compradores La verdad es que aún no he leído el comunicado de prensa y se me ocurrió que por qué no leerlo para un video juntos Así que hoy los dos vamos a aprender de qué se trata esto de los reembolsos parciales en Fiverr cómo funcionan y cómo nos van a beneficiar a nosotros los vendedores Antes de comenzar dale click al botón de like para ayudarme a crecer y suscríbete a mi canal para recibir más videos de la vida freelance Si aún no tienes cuenta de Fiverr te invito a crearlo usando mi link de afiliado y a descargar mi ebook gratuito con mis 10 consejos para conseguir tus primeras ventas en Fiverr cuyos links están abajo en la descripción Yo soy Rodrigo, vamos al video Aquí estamos en el comunicado de prensa para la noticia de reembolsos parciales de Fiverr La verdad es que no sé qué esperar de este comunicado Me emociona la idea por cómo suena porque creo que emitir reembolsos por únicamente un porcentaje de una venta va a ser tremendamente beneficiosos para nosotros los freelancers Pero bueno, vamos a ver si de verdad es el caso Nos complace presentar la nueva opción de reembolso parcial para que puedas realizar los ajustes necesarios para el pago de tu pedido existente En caso de que el flujo de tu proyecto o pedido actual cambie esta nueva opción te permitirá cancelar una parte de un pedido en lugar de cancelarlo por completo Esto está pensado para que no haya tantas cancelaciones y sobre todo para que no te perjudique a ti esto como freelancer Si estás en mi comunidad de Facebook, hace unas semanas publiqué unos cambios en los términos de uso de Fiverr donde se mencionaba que ahora, incluso cuando te cancele, un comprador te va a poder dejar una evaluación Esto es muy malo porque quiere decir que si tenemos un comprador que se esté pasando de lanza o que nos trate mal o con quien ya no queramos trabajar no nos va a convenir cancelarlo porque esto va a tener doble repercusión en nuestro perfil nos va a afectar nuestras métricas de porcentaje de órdenes completadas y nos va a potencialmente dejar una mala evaluación que se va a quedar para siempre en nuestro perfil y pues ya sabemos que este tipo de cosas suelen ahuyentar a nuevos prospectos de contratarnos y generar desconfianza en nuestra audiencia Sin embargo, si en este caso ya podemos emitir reembolsos parciales para disminuir el tamaño de una entrega o bien cambiar la amplitud del proyecto o por cualquier cosa que surja cualquier contratiempo, etc. pues creo que esto nos va a dar muy buenas herramientas para mitigar el riesgo que esta actualización reciente trajo para nosotros quienes vendemos dentro de Fiverr Sigamos leyendo Elegibilidad para el reembolso parcial Los reembolsos parciales se aplicarán al monto inicial Esto significa que si se agregó un extra al pedido después de haberlo realizado el reembolso parcial solo cubrirá el monto inicial y no los extras agregados de ahí en adelante Un extra puede cambiar por completo nuestro proceso de trabajo detrás de un proyecto Entonces creo que este comentario, esta cláusula es acertada Además, también son aplicables los siguientes criterios Cada oferta se da de hasta el 60% del precio del pedido original Por ejemplo, si tu pedido es de 200 dólares el reembolso parcial permitido para este precio es de 120 dólares Creo que 60% es, valga la redundancia, un porcentaje bastante justo y que permite mucho margen de operación Para ser elegible para un reembolso parcial el monto mínimo del pedido en este momento es de 50 dólares y reduciremos de manera gradual el monto mínimo del pedido con el tiempo Para nuevos vendedores esta opción no va a estar disponible porque los nuevos vendedores empiezan desde abajo, cobrando barato y luego poco a poco, conforme su reputación crece, también lo hacen sus precios No todos los nichos, no todos los servicios y habilidades se pueden dar el lujo de cobrar 50 dólares cuando no hay experiencia o social proof y en este caso creo que los primeros que vamos a poder disfrutar de esta función somos los que ya estamos más consolidados dentro de la plataforma pero lo bueno es que aquí dice que eventualmente sí se va a reducir de forma gradual este monto mínimo Esta función aún se encuentra en fase de prueba beta y aún está disponible para todos los vendedores Tipos de pedidos Se debe tener en cuenta el tipo de pedido que se compró ya que estos pueden diferir, los pedidos regulares, pedido de compra única tendrán la opción de reembolso parcial También se incluyen los pedidos con entregas parciales Sin embargo, solo se puede aplicar un reembolso parcial en la primera entrega parcial Después de marcar la primera entrega parcial como completada la opción de reembolso parcial ya no estará disponible Los pedidos con descuento como los que se hayan comprado con un código promocional cupón de vendedor, promociones o pedidos comprados con créditos de Fiverr no son elegibles para un reembolso parcial Esto puede cambiar en el futuro Por el bien y rapidez de la implementación de esta función Creo que es bueno que por el momento no tengan que preocuparse por todos estos escenarios Y lo bueno es que aquí dicen que pues quizá en el futuro sí lo puedan contemplar como una opción Y luego dice Los pedidos de suscripción no son elegibles para un reembolso parcial ya que se consideran un tipo de pedido con descuento Ahora vamos a ver cómo es que funciona este flujo Aquí dice Vistas del vendedor y del comprador Antes de enviar la solicitud recomendamos a compradores y vendedores que se comuniquen entre sí y acuerden un nuevo precio objetivo para administrar mejor las expectativas y brindar mejores servicios Esta es una práctica inteligente Flujo del vendedor Solo los vendedores pueden enviar una oferta de reembolso parcial Tiene todo el sentido del mundo Número 1 Dirígete al centro de resoluciones desde la página del pedido Número 2 Aparecerán dos opciones en la página que puedes seleccionar Asegúrate de seleccionar Ofrecer un reembolso parcial El centro de resoluciones es la sección donde vas cuando tienes una disputa con el comprador o cuando necesitas aplazar el periodo de entrega Aquí parece que están incluyendo la opción de ofrecer un reembolso parcial en lugar de irte directamente por la cancelación que yo supongo que no va a involucrar al equipo de Fiverr sino que va a ser algo que entre tú y el comprador se van a arreglar solitos y de forma automática Luego dice aquí Debes introducir el monto que deseas reembolsar junto con una explicación detallada de la oferta para el comprador En el siguiente paso te pedirán que selecciones de un menú desplegable Nota La sección de Dinos por qué quieres reembolsar fondos es anónimo para el comprador y no se compartirá con ellos Ok, esta información de esta sección de Dinos por qué quieres reembolsar fondos que es esta que está aquí es para que tú le des a Fiverr datos o información cualitativa para que ellos entiendan qué son las cosas que están detonando reembolsos parciales y cómo ellos pueden modificar o mejorar la experiencia de usuario para que no haya tantos reembolsos parciales Al final del día creo que Fiverr no quiere que existan reembolsos porque entre más reembolsos haya menor es el 20% que ellos van a percibir cuando la orden se complete No les conviene que se use esta opción pero pues un aplauso para ellos porque están permitiendo que la experiencia para ambas partes sea mejor aunque quizá no en todos los escenarios les convenga a ellos que si un comprador ve que puede recibir un reembolso parcial cuando hay problemas con su orden o con sus requisitos o que si el proyecto cambia o lo que sea pues él seguramente se va a llevar una mejor experiencia y con ello va a estar más inclinado a volver a contratar a un freelancer a través de Fiverr Paso 4, continúa con enviar oferta este botón verde Paso 5, aparecerá una notificación que te confirmará que tu comprador ha recibido tu oferta de reembolso Y paso 6, si el comprador no responde a la oferta dentro de un plazo de 3 días la oferta caducará esto significa que la oferta ya no es válida y se cancelará automáticamente si no se llega a un acuerdo el vendedor tendrá la opción de retirar la oferta En lo que estoy leyendo esto se me ocurrió otro escenario que es que quizá tú como vendedor tengas alguna emergencia que te surja que te impida poder completar un proyecto es decir, vas a tener que entregar un proyecto a medias u ocurrió algo de fuerza mayor que te impide poder estar cerca de tu computadora entonces en ese momento pues quizá quieras tratar de completar el 40% del proyecto y entregárselo al cliente y decirle, oye sabes qué, me surgió esto mira, te entrego lo que acabé si quieres te reembolso el 60% lo que sea, pero pues si había avanzado lo suficiente como para que merite que esto no sea una cancelación completa pero claro que el comprador tiene que aprobar esto primero porque después de todo es su proyecto y él tiene que saber qué está pasando con su proyecto de hecho ahora vamos a ver la vista del comprador primero se te notificará por correo electrónico y a través de la página del pedido una vez que el vendedor envíe su oferta vas a recibir entonces una ventana que se vea así dice el nombre del vendedor o sea, Rodrigo Lamadrid te ofreció un reembolso de esta cantidad paso 2 el desglose del monto y el motivo de la solicitud aparecerán en el apartado de actividad de la página del pedido aquí puedes rechazar o aceptar el reembolso propuesto cantidad del reembolso incluyendo impuestos y tarifas y aquí vienen estas dos cláusulas recibirás un reembolso en el método original de pago y el vendedor te enviará la entrega hasta el punto en el que acordar imagino que los escenarios donde un vendedor podría no aceptar un reembolso es cuando te diga oye, ¿sabes qué? entiendo tus circunstancias no te preocupes mejor mándame una prórroga para la fecha de entrega entrégame cuando puedas yo la verdad no quiero batallar buscando a otra persona mejor te doy más tiempo no me urge lo que sea no quiero el reembolso mejor quiero pagarte todo pero pues que lo hagas tú porque me gusta tu trabajo y por último el paso 3 dependiendo de si aceptas o rechazas la oferta es decir, tú como comprador aparecerá una nueva ventana emergente preguntándote el motivo de tu decisión si tuviera que ponerme los zapatos de Fiverr diría que todo esto es para que puedan obtener información cualitativa y puedan diseñar mejores funciones mejores productos para los freelancers y compradores por igual dentro de la plataforma y nuevamente aquí una reiteración que dice si el comprador no responde a la oferta dentro de los 3 días la oferta caducará eso significa que la oferta ya no es válida y se cancelará automáticamente por último tenemos las preguntas frecuentes para esta opción ¿quién puede realizar ofertas de reembolso parcial? bueno, según me quedó claro arriba los vendedores, no los compradores ¿a dónde van los fondos una vez que se ha procesado el reembolso? al método de pago original ¿cómo recibiré la notificación de la oferta? tanto los compradores como los vendedores recibirán un correo electrónico y recibirán una notificación ¿puede el vendedor enviar una oferta de reembolso parcial a través de la aplicación de Fiverr? todavía no ya que esta función aún está en desarrollo a través de la aplicación móvil ok, dato interesante entonces solamente vas a poder emitir reembolsos parciales a través del navegador se devolverá el cargo por servicio si el importe del cargo por servicio sobre el nuevo precio es inferior al que debería haber sido sobre el precio original se reembolsará la diferencia al comprador por el contrario si el importe del cargo por servicio sobre el nuevo precio fuera superior no se cobrará la diferencia hasta el cargo por servicio se va a reembolsar esto quiere decir que quizá Fiverr sí va a estar absorbiendo las tarifas o cuotas por procesamiento de pago lo cual es bastante interesante porque estas de todas formas se van a pagar a la pasarela de pago que se utilice sea PayPal sea Stripe o sea cualquier otro creo que esto quiere decir que Fiverr sí va a estar absorbiendo estos gastos por estos reembolsos parciales aunque podría equivocarme podría no ser el caso le podría estar saliendo gratis no lo sé es solamente mi suposición pregunta 6 ¿se puede cancelar un reembolso parcial? una vez que se ha procesado no se puede revocar obviamente pero una vez enviada la solicitud supongo que sí se puede cancelar pero una vez emitido el reembolso pues obviamente no se va a poder cancelar número 7 ¿se verá afectada la tasa de finalización del pedido cuando se acepte o rechace la oferta? súper importante el hecho de que se acepte la oferta o no no afectará a las estadísticas del vendedor uff muchas gracias Fiverr número 8 ¿cómo puede afectar el reembolso parcial al cargo por servicio del vendedor? la tarifa del vendedor se calculará en base al precio final no se dice en base a se dice con base en Fiverr contrátame para traducir su contenido con base al precio final después del importe del precio del reembolso parcial ok este dato se refiere a cómo va a afectar que tú reembolses parcialmente el precio de una orden en tu precio promedio por venta y aquí te están diciendo que tus ingresos después del reembolso son lo que va a contar hacia tu precio promedio por venta pregunta 9 ¿existe algún límite para las solicitudes de reembolso parcial? una vez que el comprador acepta el reembolso parcial no se pueden ofrecer más solicitudes en ese mismo pedido y por último un reembolso parcial en un pedido afecta la posibilidad de que el comprador deje un comentario uff nervios vamos a leer los pedidos que han recibido un reembolso parcial se consideran pedidos que se han completado esto significa que el comprador puede publicar un comentario ok claro totalmente hace sentido un comprador va a poder dejar un comentario en una orden aunque haya recibido un reembolso parcial o no es decir que a día de hoy un comprador puede dejar comentarios cuando se complete la orden cuando se cancele la orden y cuando se complete la orden aún después de un reembolso parcial todo el poder para los compradores pero en este caso no lo veo como algo malo si bien no estoy tan de acuerdo con que un comprador pueda dejar un comentario una evaluación de que quede en nuestro perfil de por vida después de cancelar una orden en este caso al contrario creo que es justo que puedan dejar un comentario y no veo por qué un reembolso parcial debería de afectar su habilidad para realizar eso mismo y listo mi querido freelancer ya repasamos cómo es este nuevo flujo de reembolsos parciales que Fiverr acaba de implementar ¿qué opinas? ¿te gusta la opción? ¿te gusta esta idea? ¿crees que va a ser útil? ¿has tenido una experiencia en el pasado donde te habría gustado que existiera esta opción pero no la tenías disponible en ese momento? cuéntamelo todo en los comentarios quiero saber el chisme personalmente estoy contento creo que esta es una opción que es más pro vendedor que pro comprador aunque obviamente beneficia a las dos partes por igual pero nos permite quitarnos encima un estrés que al menos en mi comunidad si he leído que existe si he leído que hay gente a quienes les cambian la jugada una vez comenzado el pedido y no tienen forma de reaccionar ahorita y menos después de que las cancelaciones están más penalizadas que nunca esta opción seguramente ya estaba en proceso de ser implementada cuando hicieron esta última actualización que ya te platiqué que no me gustó nada y a mi comunidad tampoco y bueno un poquito más de poder para el vendedor en este caso si te gustó el video dale click al botón de like para ayudarme a crecer y suscríbete a mi canal para recibir más videos de la vida freelance por último te invito a visitar mi tienda en línea donde tengo varios ebooks y próximamente más recursos que te enseñarán cómo capitalizar más oportunidades como freelancer y también a desarrollar habilidades para construir tu propia carrera freelance el link está abajo en la descripción yo soy Rodrigo gracias por tu tiempo como siempre y nos vemos en el siguiente video y y y y y